La alimentación anti-envejecimiento Creo que este es un tema del que muchos se han hablado en los últimos años, de la medicina anti-envejecimiento, pero además de la alimentación anti-envejecimiento. Y te voy a decir algo que me decía, voy a saludar ahorita al doctor Brown, que decía, no es que todas estas cosas te van a limitar o te van a impedir no envejecer, pero vas a envejecer sano. Que yo creo que debería ser, debería ser el trabajo, debería ser el objetivo, pues no llegar a una vejez en clenque, cansado, deteriorado, sino pues saludable, lo más saludable que se pueda. Bienvenida. Muchas gracias. No te hice ninguna pregunta de pérdida, ¿sabes por qué? Porque a mí me gustan estos temas tener mi mente en blanco. Tener la mente en blanco. Bueno, no es mi especialidad la nutrición anti-aging, pero como la nutrición es una terapia que trabaja a nivel de molécula. En realidad la nutrición es una terapia molecular porque trabajamos a nivel de mitocondria. La mitocondria es la célula donde se produce la energía con la cual somos capaces de mantenernos, respirar, que las enzimas tengan un proceso biológico natural, ¿verdad? En fin, la mitocondria es como la vida, es la fuente, ¿verdad? De vida que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, en los últimos años definitivamente me ha tocado estudiar más a nivel, ¿verdad? La célula y lo anti-aging es lo último que se está tratando en nutrición. Ahora, ¿qué has escuchado del anti-aging o del anti-envejecimiento? Pues fíjate que, por ejemplo, de previo estábamos hablando, escuchando a Elizabeth hablar sobre vitamina D, del tema de la vitamina D, del tema de cómo la nutrición puede repercutir para que tengas una vida más saludable. Bueno, pero más de medicina, no tanto de nutrición, fíjate. Ok, exacto, porque ahora, digamos, a diferencia de lo que mucha gente conoce, de que hay que cuidar las vitaminas, los minerales necesarios para mantener el cuerpo con vitalidad, el anti-aging te bota cualquier teoría que habla sobre vitaminas y minerales, porque se fija más en un conteo calórico. Ahora, ¿por qué un conteo calórico? Porque resulta de que si, por ejemplo, yo necesito para subsistir 1.300 kilocalorías y vos por ser un hombre de tu edad y la actividad física que haces necesitas 2.000 kilocalorías, ahí no importa cuánto sea lo que la persona necesite, ahora se trabajan con protocolos de calorías para minimizar al máximo, por así decirlo, ¿verdad? La cantidad de calorías que la persona necesita al día. Entonces se trabajan con dietas absurdamente hipocalóricas, es decir, muy, muy baja en calorías. Porque, ¿qué es lo que pretende esto? O sea, aquí no te estoy hablando de vitamina C, no te estoy hablando precisamente de vitamina D, te estoy hablando meramente de calorías como tal. Entonces, ¿qué pretende bajar tanto la caloría en el cuerpo? Y ahí es donde empieza, ¿verdad?, la célula a actuar. Entonces, en el cuerpo hay algo llamado radicales libres, no sé si sabes qué es eso. He escuchado. Ok, los radicales libres son necesarios, ¿verdad?, y es un proceso biológico natural que se produce en las células. ¿Cuándo se produce un radical libre? Cuando hay un proceso oxidativo que es por la edad, por respirar, por hacer ejercicio, por el estrés, etc. Entonces, ¿qué sucede con estos radicales libres? Si nosotros tenemos un exceso en el cuerpo de radicales libres, ahí es donde empieza nuestro envejecimiento celular. Porque el radical libre lo que hace es dañar la mitocondria, que era lo que te estaba hablando al principio, que es como la fábrica de la producción de energía, ¿verdad? Entonces, es como que los breakers de tu casa o el transformador se te friegue. ¿Por qué? Porque esté oxidado como tal. Entonces, eso es lo que hace precisamente el radical libre. Ahora, cuando uno minimiza las calorías al máximo, qué divertido ese término, pues, en realidad es cuando bajas las calorías lo más que se puede, ¿verdad? Bajo una guía nutricional también. Lo que uno pretende es que la cantidad de radicales libres en el cuerpo se minimice. O sea, no puede ser nula porque es un proceso biológico natural, ¿verdad? Pero buscamos cómo minimizarlo al punto de que casi no se produzcan como tal. Entonces, ¿qué hace que esto se minimice tanto? Ok, lo que intentamos hacer es potencializar unas enzimas que se llaman sirtuinas, que en algún momento con Osman hicimos una entrevista de eso porque fue la dieta casualmente que Adele siguió. Ya viste que ella pesaba, no sé, más de 200 libras y ahora la mujer pesa como 150, ¿verdad? Es una mujer alta como tal. Entonces, ella lo que hizo fue una dieta basada en enzimas sirtuinas, ¿verdad? Que lo que hacen es reducir estos radicales libres. Ahora, ¿cuál es el protocolo? El protocolo va a depender, pero usualmente se utiliza por unas tres semanas. En el caso de ella creo que fue más de tres semanas, fueron como seis meses. Y entonces, primero uno opta por una dieta, digamos, como de 1.800 kilocalorías, luego lo reducí a 1.500, luego lo reducí a 1.000 kilocalorías y después la reducí hasta 500. Y luego volvés a un proceso de realimentación al paciente donde de 500 calorías pasas nuevamente a 1.000, de 1.000 a 1.200, 1.500 hasta llevarlo a una dieta normal. Ahora, no es de que, por ejemplo, de que las arrugas se te van a ir, ¿verdad? Pero definitivamente el aspecto de la piel, la activación de la reserva de tus nutrientes en el cuerpo sucede con el anti-aging, ¿verdad? Y eso es lo que uno busca al final. Porque ahí, volviendo al inicio, ¿verdad? No te hablé ni de vitaminas ni de minerales porque el cuerpo en realidad va a agarrar o va a utilizar lo que necesita en el momento, ¿verdad? Y hay otro tipo de vitaminas o de minerales que son almacenadas en nuestro cuerpo. Y tengo la siguiente pregunta. Y es, no sé si me imagino que vos también lo has vivido, lo has experimentado. Cuando las personas empiezan a bajar de peso, mejora su aspecto, mejora... La piel está mucho más saludable. Eso imagino que tiene una explicación con lo que acabamos de hablar. Totalmente. Es precisamente esto que te acabo de decir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la persona pierde peso, definitivamente que es por, digamos, una falta de calorías como tal. Pero esto debe ser guiado. Que esa es la otra cosa. Porque por lo menos a la clínica ahora me veo mucha gente que están haciendo el famoso ayuno intermitente. Que es comer durante un lapso de 8 o 4 horas al día. O que no comen. A veces hacen ayuno de 24 horas, ¿verdad? Y eso tampoco es saludable. Porque si necesitamos algo de energía en el cuerpo, aunque tengamos reserva, ¿verdad? Que es como la grasa acumulada, necesitamos estar metiendo calorías. ¿Por qué? Por seguir un proceso enérgico, ¿verdad? ¿Esta técnica la están utilizando en el caso particular? Te diré que el nutrimental solo la he utilizado una vez y sí tuvo resultados muy buenos, ¿verdad? Seguramente, saludando nuevamente al doctor Brockman, ¿verdad? Él debe saber como mucho más de esto, pero también con terapia, digamos, invasiva. Yo creo que vos tenés como una muy buena experiencia, ¿verdad? Con ello. Pero eso es importante. No es que las arrugas se nos van a ir, pero sí nos va a mejorar el aspecto un montón. Y celularmente hablando, o sea, eso es otro nivel, ¿verdad? Cuando uno come poquito, dice, ve hasta me siento como más activo, como menos empanzado. Claro, esto tiene que ver con la activación de esta enzima y la reducción de los radicales libres que te estaba comentando. ¿Hay alguna contraindicación? Ok, verdad, desde mi punto de vista profesional, esto sobre todas las cosas tiene que ser muy guiado. Muy guiado porque, verdad, uno tiene que buscar como el paciente no se te descompense. Ahora, si hablamos de personas con diabetes, melitus, ya sea tipo 2, ya no hablemos del tipo 1, por supuesto que hay contraindicaciones porque no se pueden llevar dietas tan bajas en calorías en estas personas, ya que la patología es la que te va a dictar cómo va a ser el tratamiento dietético. Entonces, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, ahí podemos omitir la obesidad como tal. Definitivamente es algo que yo no recomendaría porque es muy bajo en calorías. Ahora, es gradual. Es gradual, claro. Uno puede ir midiendo al paciente, ¿verdad? Y podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, nuestros abuelitos ya no comen tanto, ¿verdad? Y ellos siguen viviendo su vida bien siempre y cuando psicológicamente los mantengamos entretenidos, ¿verdad? Entonces, ahí puedes ver cómo esta terapia anti-aging funciona casi que de manera orgánica como tal. Ahora, hay alimentos que sí se pueden meter, ¿verdad? Sobre todo, mi favorito, el repollo. El repollo de la ensalada nicaragüense de repollo cocinado tiene muchísimas enzimas sirtuinas que son las que te disminuyen estos radicales libres, ¿verdad? Ahora, alimentos, por ejemplo, como el chocolate negro, que tiene un montón de antioxidantes, también ayuda un montón, y el vino. Aunque nosotros en Nicaragua no somos muchos de vino, ¿verdad? Pues no sé si tenemos buenos o no vinos, pero definitivamente son alimentos que te pueden ayudar. Me gusta el tema. Yo te pido, por favor, que lo profundicemos porque yo creo que hay mucho de qué hablar del tema. Claro que sí. Podríamos hablar de alimentos la próxima vez, porque ahorita expliqué qué es el anti-aging y cómo se maneja. Luego podríamos presentar un menú con alimentos que se han basado en el anti-aging. Alimentos nicaragüenses, por supuesto. Me gusta, fíjate, me gusta el tema. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, solo recordarnos, ¿cómo apareces en redes? Estoy como nutrimental con doble M. Estoy en Twitter, en Facebook y en Instagram. Así que siempre estoy contestando ahí las preguntas. Muchas gracias nuevamente. Nosotros vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Juan Solorzano y qué alegría poder ser parte de su celebración de estos 25 años de vida artística. Ya venimos. Gracias.